Buscando consuelo Buscando paz y tranquilidad El viejo miguel del pueblo se fue muy decepcionado Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad Tiene otro estilo y tiene su mano para el provinciano Le queda el recuerdo, creíble de una amistad Que labró la tierra querida de su paisano A mi pueblo no lo llego a cambiar por un imperio Yo vivo mejor llevando siempre vida sencilla Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio Señalando bien que está el camino de la partida Primero se fue la vieja para el cementerio Por hacer bote, solito y pa' barranquilla Se acabó el dinero, se acabó todo hasta el burufero El pecho seguro puso el alejo de la paloma Pero eso no importa porque es mejor empezar de nuevo Fue la posible que renovara mejor su aroma Todavía preguntan paisanos y forateros Todos los del pueblo preguntan por su persona Por hacer bote, solito y pa' barranquilla Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado Yo merece el peregrino dolor porque la ciudad Tiene otro destino y tiene su mano para el provisional Le queda el recuerdo, pero hay una amistad Él abrió la tierra querida de sus paisanos A mi pueblo no me llego a cambiar por un imperio Yo vivo mejor llevando siempre vida sencilla Parece que Dios con el dedo aburro de su misterio Señalando viejos en el camino de la partida Primero se fue la vieja para el cementerio Ahora se obede solito para Barranquilla Se acabó el dinero, se acabó todo el buruquero El pecho seguro fue el adentro de la paloma Pero eso no importa porque es mejor empezar de nuevo Pues las cosas y veces que renovarán mejor su aroma Todavía preguntan paisanos y foranteros Todos los del pueblo preguntan por su persona ¡Gracias!